Esta es la historia de los hilos de la tierra. Una historia legendaria. Es la historia de los hilos dorados que nacen del trigo y toman formas, texturas y colores. Son hilos que guardan las historias de un pueblo que reposa en las faldas del volcán Galeras. La destreza de cuatro artesanos del taller del maestro Miguel de la Cruz, en Nariño, se une a la mezcla incomparable de Johnny Walker Blue Label en la edición especial Hilos de la Tierra. 300 botellas únicas en el mundo. Espéralas.